Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Entre más y a la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Y para los que no se están pidiendo música Y para los que no se están pidiendo música Y si tú no me quieres, tú sabes dónde estoy Y si tú no me quieres, tú sabes dónde estoy Así que me voy a decir que cuando me voy a decir que cuando me amas Y si tú no me quieres, tú sabes dónde estás Por favor, me tivojo, a mi sencilla Y yo toqué que pienso solo en ti Y yo toqué que pienso solo en ti ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!